Me voy a llorar Al destierro de los olvidados Donde se pierden Los seres más despreciados Tú no supiste quererme Por eso voy a perderme Adiós del mundo ilusiones Adiós crueles corazones Nací despreciado Dios sabe por qué Despreciado me voy Despreciado mi mente por ti Cuando quieras volver No hallarás otro encuentro de mí ¡Y puro playas! Dios sabe demandar un castigo para mi venganza Para que ruedes perdida y sin esperanza Después te mande la muerte Para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado Y borrando tu pasado Nos junte pa' siempre, pa' siempre mujer Despreciado me voy Hoy Hoy Desgraciado milmente por ti Cuando quieras volver Cuando quieras volver No hallarás otro recuerdo de mí No hallarás otro recuerdo de mí Voy a largarme de aquí, llevaré tu cariño primero como negra maldición Tú soñaste dormí de mis brazos y a mi vida la hiciste pedazos Has hecho pedazos a mi corazón Pero allá estoy, fuiste mal comprendido Mi corazón se quedó malherido y por eso ha de ser Y por eso ha de ser tu castigo Y échale impacto Casi nada Hoy que me alejo de ti, lloraré porque sé que te quiero Mas no porque fuiste infiel Si tus besos me diste primero y después este amor traicionero Que todos mis sueños mataste con él Pero allá estoy, fuiste mal comprendido Mi corazón se quedó malherido y por eso ha de ser Por eso ha de ser tu castigo Y una vez más Los players Pelotero a la bola Que siga, que siga, que siga la bola Que mira, que mira, que mira la bola Papi, 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 papi Se va, se va, se va la bola Papi, papi, papi Que se pare la bola Papi, papi, papi Mira, pelotero, que se pare la bola Papi, papi, papi Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Y gózalo Mami 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 Tengo una gorra de lona Y juego fútbol con ella Me borracho y tiro puño Y la gorra no se me cae Me llevan al hospital Asustan las enfermeras Me tiran de un quinto piso Y la gorra no se me cae 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 Iré usándola para el mundo Los Flyers 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 Me gusta bailar pandango Empujo y busco problemas Me han dado mi garrotera Y la gorra no se me cae Me engancho de un avión La brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio Y la gorra no se me cae 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 Y para todos los chiquitines En la placita de la vieja barriada Dicen que sale Dicen que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mi Y yo quisiera que me saliera a mi Para ver, para ver si es lo que quise Ay, que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo te tengo pensado Me castigaría Sí señor Con la guacharanga ¿Cómo no? Me castigaría Sí señor Con la guacharanga ¿Cómo no? Me castigaría Sí señor Con la guacharanga ¿Cómo no? Me castigaría Sí señor Con la guacharanga ¿Cómo no? Me castigaría aquí señor con la guacharanga ¿Cómo no? Me castigaría aquí señor con la guacharanga ¿Cómo no? Me castigaría aquí señor con la guacharanga ¡Brujita! ¡Horrible! Hay una chica como tú, que es la que me pone así Que me pone loco, 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 loco Y trae esa locura que quiero yo Ay yo no sé que tienes tú, que es lo que me hace sufrir Cuando te veo por la calle tan bonita caminando se acelera cada rato mi corazón Ay ya llegó, ya sé aquí, la que me tiene sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa, pa' al voluntarme me muestra el ombligo Porque ella hace eso conmigo, la que me tiene sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa, pa' al voluntarme me muestra el ombligo Y ya no hagas eso conmigo Ay como sabe que es la mía, se pone el moño más atrevido Pa' partir y besar mi vida, da mi falda más chiquitita Y si llego y me le acerco, tiene perfume en todo su cuerpo Y lo que me da alegría, que esco el defecto de noche y de día Ay ya llegó, ya sé aquí, la que me tiene sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa, pa' al voluntarme me muestra el ombligo Porque ella hace eso conmigo, la que me tiene sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa, pa' al voluntarme me muestra el ombligo Y con ritmo y sabor Impacto de tu santa Ella sabe de qué a mí, me domina su mirar Y me pica, pica el ojo, y me sube todo, todo, pero todo, 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 todo Y qué puedo hacer Pero es que es un mujerón, que le fascina mostrar Ella sabe lo que tiene, pero que lo cometiene Y por donde pasa, todo hace temblar Ay ya llegó, ya sé aquí, la que me tiene sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa, pa' al voluntarme me muestra el ombligo Porque ella hace eso conmigo, la que me tiene sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa, pa' al voluntarme me muestra el ombligo Y nada, no hagas eso conmigo Ay cómo sabe que el amigo, se pone el moño más atrevido Pa' martirizar mi vida, la mini falda más chiquitita Y si llego y me le acerco, tiene perfume en todo su cuerpo Y lo que me da alegría, ya escuché un pacto de noche y de día Ay ya llegó, ya sé aquí, la que me tiene sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa, pa' al voluntarme me muestra el ombligo Porque ella hace eso conmigo, la que me tiene sudando la gota Pero qué cosa, qué cosa hermosa, pa' al voluntarme me muestra el ombligo Música A donde quiera que voy, me acuerdo de ti A donde quiera que voy, te estoy mirando El viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo Que no me dejes llorando Que en tierra pisa no estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino fue lo malo Que nunca borrando están Los besos que yo te di Corazoncito tirano Y por ahí Música A donde quiera que voy, me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada Que en tierra pisa no estás Que estrellas te alumbrarán Tu camino fue lo malo Que boca borrando están Los besos que yo te di Corazoncito tirano Oh, 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 oh Te quiero con la vida, te adoro con el alma Vivir sin ti no puedo, me duele el corazón Por eso sufre y llora mi alma enamorada Oh, prenda idolatrada mi dulce adoración Yo sé que en este mundo de ti no espero nada Existe un imposible en medio de los dos Tu amor es el que quiero para vivir con calma Oh, prenda idolatrada mi dulce adoración Y échale impacto de tu santa Yo sé que en este mundo de ti no espero nada Existe un imposible en medio de los dos Tu amor es el que quiero para vivir con calma Oh, prenda idolatrada así lo quiso Dios Oh, prenda idolatrada mi dulce adoración Oh, prenda idolatrada mi dulce adoración Con todo el respeto que tú te mereces Te vengo a brindar mis humildes canciones Si el día de tu boda no estuve presente Hoy vengo a desearte mil felicidades No te hago reproches aunque haya motivos Te urge al matrimonio y al fin te has casado Un día prometiste casarte conmigo Pero esas promesas las he perdonado Yo sé que detrás de esos muros de adobe Con mucha ternura te están adorando Extiendes tus brazos y finges amores Mientras que tus ojos por mí están llorando Quedé de traerte una vez serenata Quedé de traerte una vez serenata Quedé de traerte una vez serenata Y solo he venido a pagarte esta deuda No vengo a decirte que tú eres ingrata Ni vengo a pelear propiedades ajenas Te dejo en la puerta un ramito de flores No tuve para otro regalo de bodas Pero es el humilde recuerdo de un pobre Que deseo en un tiempo tener una novia Yo sé que detrás de esos muros de adobe Con mucha ternura te están adorando Extiendes tus brazos y finges amores Mientras que tus ojos por mí están llorando Llorar Llorar Es mi único consuelo Al recordar De mi temprana vida Se acerca ya La hora de mi partida Llegó el momento Llegó el momento En que te de abandonar Pero no hay Que recordar De lo pasado Cuando es preciso Cuando es preciso Nuestras almas Separar Por Dios Que haré Se está llegando la hora Llegó el momento En que te de abandonar Ay, 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 ay Y puro impacto De tus almas Se acerca ya La hora de mi partida Llegó el momento En que te de abandonar En que te de abandonar Pero no hay Que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas Separar Por Dios Por Dios Por Dios Que haré Se está llegando la hora Llegó el momento En que te de abandonar En que te de abandonar Te traigo esta serenata Para ti Para ti, linda mujer Para ti, linda mujer Canto al pie de tu ventana Te declaro mi querer Me gustan Me gustan mucho Me gustan mucho tus ojos Quisiera besar tu boca Me gustan mucho tu cuerpo Tus caderas me provocan Por allá a la medianoche Siempre yo te vendré a ver Deja la ventana abierta Para poderme meter Soy el gavilán pollero Pollitas tierritas quiero Y quiero caerme al nido Y no más huele el plumero Y agulla Que cada quien agarre las gullas muchachos Tienes muy bonito cuerpo Y serás mi consentida Que linda boquita tienes Y tus ojos me cautivan Yo te llenaré de besos De la cabeza a los pies Que hermosa eres mamacita Que hasta te quiero comer Por allá a la medianoche Siempre yo te vendré a ver Deja la ventana abierta Para poderme meter Soy el gavilán pollero Pollitas tierritas quiero Y quiero caerme al nido Y no más huele el plumero Blayers De tu sandal De tu sandal De tu sandal De tu sandal No me gusta dormir solo Yo quiero seas mi querer Pasar contigo la noche Casi hasta el amanecer Por allá a la medianoche Siempre yo te vendré a ver Deja la ventana abierta Para poderme meter Soy el gavilán pollero Pollitas tierritas quiero Y quiero caerme al nido Y no más huele el plumero Te vas a tener la ventana abierta De tu sandal Cuando te llameouts Yo quiero pe Harajal ¿Qué vas a hacer ¿Qué vas a hacer Allás Es la ventana De tu sandal Awives O الر Yo no sé por qué, yo no sé por qué te quiero tanto Si nunca me has dado tu amor Ni tampoco sé, ni tampoco sé por qué insisto En que tú tienes que ser mi amor No, 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 no debo insistir, yo debo esperar No debo insistir nunca más Ya, ya, ya me he enamorado, me he enamorado De ti, na, 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 de ti, na, 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 de ti solamente de ti ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé, no lo sé, la verdad no lo sé Solo sé que al mirarte sentí tanto amor, yo te amo Y aunque tú no me has dado ni un poco de amor Yo te voy a esperar Si no me has dicho que sí, no me has dicho que no más Yo digo que no, 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 no No debo insistir, yo debo esperar No debo insistir nunca más Ya, ya, ya me he enamorado Me he enamorado De ti, na, 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 de ti, na, 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 de ti solamente de ti ¿Cómo, cuándo y por qué? No lo sé, no lo sé, la verdad no lo sé Solo sé que al mirarte sentí tanto amor, yo te amo Y aunque tú no me has dado ni un poco de amor Yo te voy a esperar Si no me has dicho que sí, no me has dicho que no más Yo digo que no, 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 no No debo insistir, yo debo esperar No debo insistir nunca más Y desde la puerta de tierra caliente Para el mundo Impacto de tu santa Cariñito de mi vida Dime adiós Dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Y ya con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo no encuentre acento Y sentirás que estoy aquí Y por los playas Cuando riegues esas plantas rieganlas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te llegue al altar Como no compré la vida Reza mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si el día en que me muera yo Solo quiero que me guardes No todo hay en tu corazón Cariñito de mi vida Dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre ausente No te dejo de querer No te dejo de querer Yo no entiendo tu forma de ser Mucho menos tu forma de amar Primero me quieres Ya luego te vas Extraña manera La tuya de amar Me llevas al cielo Con todo tu amor Y luego me dejas caer sin razón Así cualquiera te va a respingar Extraña manera Extraña manera La tuya de amar Pero de ahora en adelante Cabezas Cabezas o de ahora en atrás Porque en este mismo instante La rienda de tu amor Voy a ganar Te guste o no te guste Te quedas o te vas Me llevas al cielo Con todo tu amor Con todo tu amor Y luego me dejas caer sin razón Así cualquiera te va a respingar Extraña manera La tuya de amar La tuya de amar Pero de ahora en adelante Cabezas o de ahora en adelante Cabezas o de ahora en atrás Porque en este mismo instante La rienda de tu amor Voy a ganar Te guste o no te guste Te quedas o te vas Extraña manera La tuya de amar La tuya de amar Ya tus caricias no son como antes Ya tus caricias no son pa' mi Aunque me humilles Y me desprecies Yo paso todo por Dios que sí Porque te quiero Te aguanto todo Y solo vivo nomás pa' ti ¿Por qué reniegaste mi cariño si solo vivo pensando en ti? Tú no me quieres No he comprendido Y te la pasas no sé con quién Y te la pasas no sé con quién Quisiera ser Quisiera ser Y te la pasas no sé con quién Y te la pasas no sé con quién Y te la pasas no sé con quién Tú no me quieres, no he comprendido Y te la pasas, no sé con quién Si tú supieras lo he sufrido No me desprecies, es por tu bien Yo no soy su bandadero Para andar de arriba abajo Al patrón voy a mandar Por un tubo y no me rajo Lo que sí les aseguro Voy a cambiar de trabajo Yo soy humano, no soy un burro Pa' abusar de mi nobleza Ya se acabaron los tiempos Que agachaba la cabeza Mientras unos trabajamos Otros hacen la riqueza Trabajando por mi cuenta Pa' los frijolitos saco De perdida tengo el gusto De que a nadie le trabajo Ya se acabaron los tiempos Cuando andaba yo de gato Yo soy alérgico a los patrones Por eso es que he renunciado Las tortillas no me faltan No hay por qué andar aguitado Dios aprieta más norca Es un dicho comprobado No piensen que soy un loco Mantenido por la vieja Si me ven gastando lana No se quiebre en la cabeza Puede que me ande moviendo En lo que la gente piensa Trabajando por mi cuenta Pa' los frijolitos saco De perdida Tengo el gusto De que a nadie le trabajo Ya se acabaron los tiempos Cuando andaba yo de gato Digo los días y las noches Solo pensando en ti Niña bonita Linda princesa Me he enamorado de ti No puedo olvidar tu sonrisa Desde el día que te conocí Con una mirada Le echaste mi alma Y en ese momento Me enamoré de ti No puedo más No puedo más estar sin ti Te necesito vida mía Para vivir Me cautivaste desde el día En que yo te vi Me gustas mucho Quiero que seas para mí Todo mi cariño es tuyo Te lo doy mi amor Mi linda princesa Te amo Con todo mi corazón Y como te quiero Y como te quiero Quiero que no te quiero Quiero que me diera un beso Y tenerte muy cerca de mí Y hacerte un mil cariñitos Y así suavecito Sentirte junto a mí No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más estar sin ti Te necesito vida mía Para vivir Me cautivaste desde el día En que yo te vi Me gustas mucho Quiero que seas para mí Todo mi cariño es tuyo Te lo doy mi amor Mi linda princesa Te amo Por todo mi corazón Te amo Te amo Se me gustan Me gustan Te amo Si no, cuídala donde esté, cúbrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Sabes bien cuánto la quiero, que soy el mendigo De su corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor llénala de tu paz, llénala de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor y quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelva a los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Señor llénala de tu paz, llénala de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor y quiero ser su verdad Tener nuevamente su amor y quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelva a los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a mí, que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelva a los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que te las voy a pagar Andas diciendo por ahí lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar, de alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo si a ti nunca te gustó Mi manera de querer? Si yo soy hombre ya ves Y tú no supiste ser lo que debes ser Mujer Que fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar? Si nunca me diste nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Y échale playas Que fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar? Si nunca me diste nada Si nunca me diste nada A saldar Verás que en vez de cobrar Tú a mí me sales debiendo Cuando el cariño se vem Alcá Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Déjame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por mal lado por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Y una vez más con sentimiento Impacto De tu sangre Llevame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por mal lado por amor Esta vez quiero entregarme a ti una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Otra vez me agarro el diablo Esto huele a mal Esto huele a mal Esto huele a mal Y por playes Otra vez me agarro el diablo Esto huele a mal Esto huele a mal Pero estoy para lo que digan Ya saben que siempre galo Cuando se habla de bebida Para empezar el bonito No necesito un motivo Este mundo es muy bonito Y la vida es un suspiro Si eres pobre o si eres rico Se te acabará el corrido Quiero escuchar las guitarras Y que me toque la banda Un draguito de bucanas A remojar la garganta Vayan llamando las damas Ya no más Eso nos falta Lo que me sobra es la lana Y las crudas Y las crudas No me espantan Y échale bonito con bachada Otra vez me agarro el diablo Ya me siento bien arriba Mi cartera es mi respaldo Siempre la traigo surtida El dinero es pa' gastarlo Porque el guardado se oxida Que retunce en los corridos Y que muera el sentimiento El mundo es pa' los vivos Para que perder el tiempo No más me falta un suspiro Para andar al cien por ciento Venganse mis camaradas Vamos a hacer un desmadre Al fin la vida se acaba Y nada Voy a llevarme Cántenme raya marcada Flor hermosa Que no falte Que suene fuerte en los players Que esto va a descontrolarse Si eres pobre o si eres rico Se te acabará el corrido Quiero escuchar las guitarras Y que me toque la banda Un traguito de bucanas A remojar Estoy recordando una pena Que por vez primera A mí me pasó Estoy desahogando mi alma Con canciones y mi guitarra Quiero estar solo Con mi dolor Me estoy muriendo por dentro Pero todo lo que yo siento No se lo deseo Ni a mi enemigo el peor Se me está destrozando el alma No puedo encontrar la calma Se me está partiendo También el corazón Y ya no puedo más Ya no me aguanto No puedo llorar más Pues ya no tengo llanto Pero cuando esto termine Al final las cosas Tienen que cambiar Y jamás me verás derrotado No me voy a sentir amargado Por Dios te juro Por Dios te juro Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Chiquitita Impacto de tu sangre Y ya no puedo más Ya no me aguanto No puedo llorar más Pues ya no tengo llanto Pero cuando esto termino Pero cuando esto termine Al final las cosas Tienen que cambiar Tienen que cambiar Y jamás me verás derrotado No me voy a sentir amargado Por Dios te juro Por Dios te juro Que te tengo que olvidar No me voy a sentir amar